hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual les traigo este nuevo efecto es un nuevo recurso para que lo puedan aplicar a sus textos y a sus diseños en photoshop esta es un efecto negro con una especie de 3d vemos que aquí tiene un 3d todos estos son efectos ópticos pero le dan muy buena apariencia entonces es muy fácil de hacer al igual que todos los efectos que tengo en mi canal recuerden que ya tengo más de 200 efectos en el canal si ustedes quieren van y se suscriben y los descargan son completamente gratis y la suscripción no cuesta nada listo entonces como les decía pues todos traen el objeto inteligente el cual nos va a permitir aplicar este mismo efecto en el texto que queramos simplemente cambiando el texto y ya lo vamos a tener listo entonces en la descripción del vídeo y en el primer comentario les voy a dejar el link el link de descarga de nuestra página de aprende fácil la página de nuestro canal entonces recuerden de buscar link de descarga texto 3d negro en fotos vale hacen clic ahí en ese link y se le va a abrir nuestra página web la página web aprende fácil y bajan un poquito se le va a abrir aquí exactamente aquí está la foto del efecto y es de este botoncito que dice aquí descargar efecto simplemente tocamos ahí y ya pues vamos a elegir donde lo queremos guardar sabe lo vamos a guardar en el escritorio simplemente seleccionamos la carpeta donde lo queramos guardar y le damos guardar y aquí va a comenzar a hacer la descarga vale chicos entonces también otra vez los invito a que se suscriban es completamente gratis así ustedes pues cada vez que nosotros subamos contenido nuevo recursos nuevos efectos nuevos el youtube les va a notificar les va a avisar que subimos un vídeo nuevo y así usted va a tener la posibilidad de ver el vídeo descargar el efecto de aplicarlo a su diseño vale aquí ya está la carpeta comprimida que acabamos de descargar que contiene esta carpeta pues contiene la tipografía y el archivo psd el archivo de photoshop te vamos a extraerla como lo extraemos los archivos le damos clic derecho y le decimos extraer aquí inmediatamente nos saca estos dos archivos que como les había dicho el archivo psd el archivo photoshop y la tipografía una cali herr vale entonces es muy importante instalar la tipografía antes de abrir el archivo psd el archivo photoshop porque queremos que se nos vea tal cual esta imagen cierto o sea queremos que nos coja este mismo estilo y para que nos vea tal cual tenemos que tener la misma tipografía y el mismo estilo de letra entonces qué hacemos si no lo instalamos pues el photoshop nos va a reemplazar por otro estilo de letra que tengamos instalado y pues esa no le da leas que quede tal cual la foto entonces para instalarlo simplemente tocamos aquí el icono la tipografía le damos doble clic se nos abre el panel de instalación le damos en el botón instalar esperamos aquí sale a mí me sale que si deseo reemplazar es porque ya la tengo instalada cuando este cuadrito se desaparezca y este botoncito este gris pues quiere decir que ya está instalada la tipografía en el computador el estilo de letra ya podríamos cerrar el panel de instalación y ahorita si vamos a abrir el archivo el archivo psd texto 3d negro en photoshop como lo abrimos le damos doble clic inmediatamente se nos abre el photoshop y aquí le vamos a dar ok vale una vez hecho esto pues aquí ya tenemos el efecto a minimizar esto un poquito voy a acercarme y vemos que se ve muy bien parece que tuviera un 3d y un relieve aparte del 3d vemos que la sombra le da mucho realismo y pues yo me imagino que ustedes estarán preguntando bueno listo se ve bien pero yo quiero ese efecto en mi texto en mi diseño como hago es muy sencillo chicos lo primero que tenemos que hacer ubicar ubicar el panel de capas vale para el de capas casi siempre está aquí abajito en la parte derecha dice capas arriba sí y ya dentro del panel de capas vamos a ubicar el objeto inteligente o pues si no encuentran el panel de capas de puntos que lo tienen desactivado como lo activa no lo desactivan con la tecla f7 en la parte superior del teclado tocan f7 y lo pueden desactivar o activar dado el caso de que lo tengan desactivado o digamos que de pronto no saben dónde está la tecla f7 podrían venir aquí a ventana y buscar capas inmediatamente también se activa listo entonces ya ha hecho esto ya estamos en el panel de capas vamos a ubicar el objeto inteligente el objeto inteligente es este que está aquí la primera capa y lo vamos a abrir este objeto inteligente es el que nos permite modificar el texto y pues que el texto que modificamos tome automáticamente el este efecto listo este efecto 3d entonces como abrimos el objeto inteligente vamos a posicionarnos aquí en este cuadrito le damos doble clic aquí le damos ok y se nos abre es en otra pestaña parte o sea de aquí está aquí está el texto 3d negro vemos en esta pestaña se nos abre una pestaña parte del objeto inteligente que hay dentro de este objeto inteligente el mismo texto que tenemos aquí pero solamente en negro plano solamente la tipografía por eso es muy importante tener instalada la tipografía listo entonces si quisiéramos modificar el objeto inteligente como es una capa de texto simplemente pues le damos doble clic se selecciona y escribimos el texto que necesite digamos la palabra efecto aquí ya la tengo y que tendríamos que hacer guardarlo para poder que tome el cambio aquí porque aún no se ve reflejado como lo guardamos podemos utilizar el comando control s control es el comando para guardar o podríamos venir aquí archivo y decirle guardar que es lo mismo vale entonces aquí ya guardó tiene que cambiar acá automáticamente vamos a ver cómo queda listo si vieron lo fácil que fue que nos demoramos prácticamente nada listo entonces en caso de que quisiéramos después volver a modificar el objeto inteligente pues simplemente vamos al objeto inteligente y cambiamos el texto aquí pero si por alguna razón cerramos el objeto inteligente recuerden chicos que el objeto inteligente lo abrimos de aquí es de este panel objeto inteligente doble clic le damos ok y vuelve y se nos abre aquí podríamos volver a modificarlo listo entonces digamos que queremos cambiar el texto para palabra nuevo seleccionamos con doble clic y escribimos nuevo listo entonces aquí está cómo hacemos para que cambie acá recuerden guardarlo para que tome el cambio entonces cómo lo guardan con control s esperamos a que guarde ya guardó y aquí está el cambio vemos que es muy muy fácil de hacer y la verdad es que da una experiencia muy buena digamos que queremos hacerlo un poquito más pequeño utilizamos el comando control t control t es el comando para transformar vemos que nos salen los manejadores y desde la esquinita lo podríamos hacer más pequeño cierto y lo podemos mover entonces ya está un poquito más pequeño para aceptar el cambio lo que acaba de hacer es darle enter desde unimos control t modificamos el tamaño digamos que queremos el tamaño ahí si hundimos shift no se nos va a deformar el texto listo en el momento que estamos haciendo lo más pequeño y si hundimos shift y al mientras lo hacemos más pequeño nos va a ser más pequeño proporcionalmente vale entonces cómo hacemos para aceptar el cambio para aceptar la transformación lo único que tenemos que hundir es la tecla enter entonces digamos hundimos control t para transformar y si quiero girarlo pues mejor un poquito vemos que las flechitas cambian como a curva y va a curvar un poquito sí para aceptar la transformación le doy enter y le doy control ese control ese recuerden que es el comando de guardar automáticamente va a cambiar acá vale entonces aquí ya lo tenemos vemos que se ve muy chévere para acercarme un poquito y vemos que en verdad parece que fuera 3d la sombra le ayuda demasiado entonces estos efectos ópticos están aquí en la carpeta fx y los quitamos pues van a desaparecer si quisiéramos manipularlos aquí dentro de ya el objeto inteligente sería seleccionar la carpeta hundir control t y aquí también podríamos moverlo girarlo lo que quisiéramos listo voy a darle enter y digamos que ahí nos corrimos digamos que queremos ver a la parte de atrás hundimos control z y volver donde estaba listo entonces también está la opción chicos voy a cerrar ya este objeto inteligente no lo va a cerrar les voy a explicar otra cosa si ustedes quieren este efecto pero en otro estilo de letra pues es muy fácil de hacer simplemente seleccionar el texto y vienen aquí al panel de tipografías y eligen qué tipografía quieren entonces aquí están todas las tipografías que ustedes tienen instaladas en el computador listo digamos esta atleti outfit simplemente la seleccionan aquí ya está le dan control s y pues qué va a pasar que va a cambiar acá en el texto 3d miren lo fácil que fue quieren otra tipografía seleccionan el texto vienen aquí y al panel de tipografías y eligen cual quieren digamos esta antara no está tan ahora no se va a ver bien no se va a ver bien porque es muy delgadita busquemos una gruesita que se vea mejor digamos está a la media script listo está la media script se nos sale de el lienzo cierto entonces vamos a hundir control t para transformar voy a hundir shift y al mientras lo hago más pequeño para que se me haga pequeño proporcionalmente y le voy a dar ente para aceptar la transformación y le voy a dar control s para guardar inmediatamente aquí ya nos cambia miren lo fácil que fue entonces digamos que ustedes me van a decir no es que yo no tengo letras instaladas en el computador es muy sencillo si usted tiene acceso a internet simplemente se viene aquí a google coloca dafón y en dafón hay miles de tipografías están divididas por categorías y de la por orden alfabético de la a la z entonces hay muchas tipografías que usted puede utilizar entonces digamos que nos gustó esta artemis entonces le damos descargar elegimos donde la queremos guardar la va a guardar en el escritorio le doy guardar aquí ya acabó la descarga me vengo aquí el escritorio le le digo aquí extraer aquí le doy clic derecho le digo extraer aquí aquí está artemis entonces le doy doble clic le digo instalar y que va a pasar de que ya la tenemos instalada recuerden que se llama artemis entonces vienen aquí y se pasan a el objeto inteligente seleccionan el texto y vienen aquí escriben artemis artemis y ya lo tienen entonces aquí ya instalamos una tipografía y es así de sencillo que es lo que tenemos que hacer para que cambie aquí darle control s entonces control s para guardar y de una va a cambiar y ya lo tenemos miren lo fácil que fue entonces digamos que queremos como estaba antes o sea queremos devolvernos queremos dar pasos atrás digamos el botón de deshacer entonces vamos a hundir control z control z control z control z el botón de deshacer y con él nos podemos como ir devolviendo entonces lo voy a dejar ahí así como está y lo voy a volver a guardar porque pues aunque le demos control z es un cambio que le hicimos al objeto inteligente y lo vamos a guardar como lo guardamos simplemente le tenemos que dar control s y que va a pasar de que ya lo tenemos tal cual como lo teníamos antes y vemos que se ve muy chévere entonces chicos digamos que ustedes ya acabaron el diseño entonces va a correr este un poquito selecciona la carpeta lo mueve un poquito con la para que me quede mejor ahí centradito entonces lo que les quería decir chicos es que después de que terminen el diseño es muy importante que guarden el diseño porque más adelante de pronto van a necesitar hacerle cambios y necesitan guardarlo en un archivo ps en archivo photoshop entonces digamos que de pronto ustedes lo se lo mandan al cliente digamos en tipo foto y después el cliente quiere hacerle cambios ustedes tienen que tener el archivo editable entonces como lo guardan para que después lo puedan abrir y modificarlo bien aquí archivo le dicen guardar como eligen donde lo quieren guardar y yo lo voy a guardar como solamente como texto 3d entonces aquí en nombre colocan el nombre y en tipo obviamente eligen photoshop psd pd listo este que está aquí y le dan guardar para que hacemos esto para que ya sea mañana pasado mañana dentro de un mes o sea cuando usted lo necesite simplemente vaya donde lo guardo le da doble clic y pues aquí le da ok y pues tiene todos los cambios que hizo aquí listo está completamente actualizado también está la opción de que usted necesita mandárselo un cliente o compartirlo por una red social mandarlo por el whatsapp o mandarlo por un email y pues la persona que lo va a ver no tenga photoshop entonces necesita guardarlo como formato imagen en formato jpg entonces como lo vamos a guardar venimos aquí archivo le decimos guardar como básicamente es el mismo proceso elegimos donde lo queremos guardar colocamos el nombre le va a dar ese mismo nombre porque es un formato diferente y aquí en tipo elegimos jpg sí entonces le damos en jpg y le damos guardar aquí nos salen las opciones del jpg y básicamente es si me corro para la izquierda pues va bajando la calidad y el peso de la imagen si la resolución pero si lo colocó en 12 va a quedar de buena calidad que 12 es como la calidad máxima va a quedar de buena calidad y con buen peso yo siempre elijo aquí progresivo y le doy ok que va a pasar chicos de que ya tenemos aquí el archivo photoshop y aquí está el el archivo en formato imagen en formato jpg vamos a abrirlo simplemente le damos doble clic y se nos abre en el visualizador de imágenes ya podríamos compartir esto donde nosotros queramos si vemos que tiene muy buena calidad entonces también está la opción y me preguntan mucho es a es que yo quiero ese mismo efecto de texto pero yo no lo quiero con el fondo yo solamente quiero el texto sin el fondo o lo quiero utilizar en otro fondo pues es muy sencillo simplemente pues ya estando aquí en el panel de capas vienen a background que background es como el fondo y le quitamos este icono del ojito simplemente le quitamos el ojito y va a desaparecer la parte de atrás y va a aparecer estos cuadritos blancos y grises esos cuadritos blancos y grises significa que atrás no hay nada que está vacío sí que es transparente entonces ahí ya lo vamos a tener que guardar en otro formato que el formato se llama png vale entonces venimos aquí archivo le decimos guardar como elegimos donde lo queremos guardar le colocamos el nombre y aquí en tipo elegimos png png es una imagen igual que el jpg pero esta es con fondo transparente no nos coloca fondo blanco sino que nos deja el fondo transparente y aquí le damos guardar aquí le damos ok y que vamos a tener pues ya vamos a tener nuestra imagen en fondo transparente vea la vea de hecho aquí se ve esta tiene fondo blanco esta tiene fondo transparente vamos a abrirla y vemos que se ve muy bien aquí tiene un fondo gris es porque precisamente el visualizador el fondo del visualizador es gris entonces no se ve nada solamente se ve el texto y vemos que se ve muy bacano entonces aquí ya voy a entrar al photoshop voy a volver a activar el fondo voy a minimizar este panel por aquí voy a acercarme un poco y listo chicos eso ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado no olviden darle like y suscribirse al canal y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima hasta la próxima